Mañana Cuando los rayos del sol toquen en tu cara Cuando tu mano rosa el talle de tu falda Te darás cuenta que en verdad si te hago falta Mañana Cuando la gente te dirija la mirada Y mis amigos sin querer digan mi nombre Te acordarás de aquellos besos que te daban Mañana Ya estaré lejos olvidando tus reproches Y tú estarás preguntando por mi en las noches Pasando frío Pues ya lo es Estaré contigo Mañana Cuando amanezca Tú querrás tal vez matarme Ya no estaré y te sentirás tal vez culpable Y llorarás Pero esta vez Será muy tarde Mañana Mañana Cuando los rayos del sol Estaré olvidando tus reproches Y tú estarás Preguntando por mi en las noches Preguntando por mi en las noches Pasando frío Preguntando por mi en las noches 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 Gracias.